¿Cómo estás? Genial, se hizo. Estoy floja, estoy flojita porque me sacaron sangre, no sangre, me pusieron un suero. El doctor me dice que fue un estresazo. Yo te digo por mis síntomas que fue como un ataque de pánico, que hacía mucho que no tenía. Hace tres días que yo vengo medio rara, que no me siento bien, que me transpiro. Hoy mi asistente me dice, vos sabés que hace tres días que veo que te transpirás. Te saco un cuerpo íntimo que tengo yo, que siempre uso como base debajo de la ropa, empapado. Hace tres días o cuatro que estás así. Me siento cansada, pero no cansada es particularmente de nadie ni de nada, sino de cada cosa que va sumando a mí. Sí, yo tomo muchas responsabilidades. La culpa es mía. Me ocupo por Nazarena, me ocupo por Nazarena. No es solamente eso. Me ocupo de Santiago, me preocupo por Federico. Me ocupo de Federico, por mi mamá. ¿Quién se ocupa de vos? Eso es lo que dije yo. ¿Y a mí cuándo me van a abrazar? Díjela otra vez. En otro contexto, en otra situación, con una Nazarena que no tenga estos problemas, ¿a vos por ahí no te hubiera pasado lo que te pasó ayer con...? No hubiera pasado, porque vengo arrastrando otras cosas. Chicos, yo tengo una vida, ¿no? Nazarena Vélez no es mi vida. Es mi compañera de trabajo, a la cual quiero y apoyo y estoy con ella. Ella dice mañana, bueno, ¿hacemos la gira dentro de un mes? Bueno, dentro de un mes. Yo estoy con ella, pero yo tengo una vida. ¿Tienes ganas de hacer la gira? Sí. Tengo ganas y necesito. Y lo mismo le pasa a Naza. Pero también tenemos que estar bien de salud, las dos. Y hoy a Naza la vi mucho mejor. Igual, bueno, este, nada, tuvimos una charlita. Específicamente de lo que pasó. Ella está sensible. Ella vino a mi camarín, ella estuvo muy preocupada, me mandó flores, bombones, no quiso entrar porque no me ponga nerviosa. Pero para nada, ella no me pone nerviosa, pero está bien porque no vino nadie, solamente mi hijo. Ella te contó por qué desapareció esos dos días que desapareció. No, no le pregunto. Y siempre le digo... ¿Le contó por ahí ella? No, ni le pregunté. Es que no me interesa a mí dónde estuvo, qué hizo, con quién estuvo. Lo único que sí le reproché y siempre se lo digo, ¿por qué no avisar? Y me hace como diciendo, ella está muy mal. Y la entiendo.